Beckerman tuvo una generación brillante del fútbol colombiano, tanto la primera como la segunda. No hay que negar que hizo cosas buenas, pero también debo afirmar que pudo haber hecho mejores cosas, especialmente en Rusia, ¿no? Donde también tenía una generación buenísima y que faltó de pronto algunos detalles que yo he dicho en Colombia. Algunos detalles de esos conceptos tácticos que a veces imponen algunas cosas en la competencia, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles? Si puede compartirlo. Más orden táctico, más equipo presionante, más un equipo con más criterio de pelota. En algunos momentos más colectivo en muchas cosas, ¿no? Cosas, por ejemplo, de lo que hace Italia, que Italia se sabe defender muy bien si me empieza a estar atrás. Por ejemplo, la dinámica del fútbol de los ingleses o los mismos alemanes. Yo creo que Colombia ha podido hacer un equipo más dinámico, más rápido, porque el fútbol ahí tiende a ser más rápido, ¿no? Entonces, un press, como dicen en inglés, no quizás un high press necesariamente, pero un press, digamos, más en el medio campo, digamos. Total. Un equipo más presionante. Que el adversario no le tuviera tanto la pelota, porque, por ejemplo, Japón se la tuvo de alguna manera un poco de tiempo en esos partidos, ¿no? Entonces, yo creo que Colombia, para ser un equipo protagonista, le faltaron cosas de esas. El ordenamiento táctico, por ejemplo, de Francia, para mí es la virtud más importante que tuvo Francia en el Mundial, y por la cual ganó el Mundial. Yo talento, yo grandes jugadores, yo cosas extraordinarias. O sea, la combinación de posesión con velocidad. O sea, el toque con velocidad, las dos cosas juntas, que creo que es también la razón que Alemania también ganó en Brasil, porque... La eficacia también. Siempre había de los equipos que tenía el tiquitaca, y después había los equipos con mucha físico y velocidad, pero ahora los equipos y las grandes selecciones y los grandes equipos están combinando las dos cosas, ¿cierto, profe? Totalmente. Alemania fue una expresión de eso. De pronto, el adversario número uno que tenía era Brasil, tenía mucho talento, pero ellos llegaron a encontrar un buen talento, pero también tenían una estructura táctica muy completa, ¿no? Un equipo corto, un equipo táctico que no perdía el orden. Nosotros, los latinoamericanos, a veces la falta de esa compensación con el orden, que no es defenderse, es cumplir con algunas tareas, son necesarias tenerlas 100%. Nosotros, a veces, las cumplimos por ahí el 60% o el 70%, ¿por qué? Bueno, profesor, ¿y cómo ve la selección actual colombiana? Yo la veo con un proyecto muy bonito, con una generación de jugadores. Es que hoy en Colombia, Karina, hasta los suplentes juegan en Europa, por Dios. Así es. Entonces, uno se asombra, ¿no? Ojalá que el profesor Queiroz logre encontrar un grupo humano bueno, logre poder tener un poquito de tiempo para construir el equipo, ¿no? Porque le toca construir un equipo. El equipo hoy tiene variantes, y si no se le inyectan, y si no se le dan los parámetros bien determinados y bien útiles, va a costar que sea un equipo ganador. Y Colombia tiene jugadores para ser un equipo ganador.